Gente linda, gente hermosa, bienvenidos a otra de mis aventuras. En este video te voy a llevar por las 4 atracciones más famosas del Parque Nacional Yellowstone y que no te puedes perder. Número 4, el Gran Cañón de Yellowstone. Número 3, Mammoth Hot Springs. Número 2, el Geyser Viejo Fiel. Número 1, la Gran Fuente Prismática. Gente linda, gente hermosa, espero que les haya gustado este video. Gracias por verlo hasta el final. No te olvides de suscribirte al canal y nos vemos la próxima. Adiós.